¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! No, 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 el casi, el casi, cámbialo, cambia el casi Y dicho eso, algo que igual pudiera parecer bastante obvio viendo los videos que les muestro a la hora que les converso Es que a mí me gustan los juegos de disparos Esos donde ves tu arma en el lado inferior derecho Debes colocar a los malitos en el centro de la pantalla y pulsar el clic izquierdo Es algo sumamente sencillo de entender y quizá un poquito más difícil de practicar Pero la base es exactamente la misma hasta incluso en el osu Ese, ese es el nivel de la simpleza Y una de las cosas más importantes en estos juegos de disparos en primera persona Son las armas O sea, nuevamente estas cosas que aparecen al lado inferior derecho de tu pantalla O a veces hasta la izquierda O ya así hace mucho tiempo en el centro de la misma Ya que si bien las armas de fuego funcionan con un complejo mecanismo universal encontrado al interior de estas Eso no necesariamente es llevado a lo que es la ficción Y con esto no me refiero a solamente videojuegos sino que también películas y series Por ejemplo, siempre está el típico comentario de que si bien ese rifle tiene como 30 balas La escena dispara fácilmente como 100 O como en otras películas la corredera de la pistola ni siquiera se mueve a la hora de disparar Y tampoco hay fogonazo ni cartucho yectado En otras hay absolutamente todo lo anterior pero los cartuchos que salen no coinciden con las armas que están disparando Lo cual sí, es literalmente buscarle la quinta pata al gato en temas de realismo Cuando el realismo no es lo importante dentro de la obra Así lo que nos quieren contar Pero cuando sea realizado convengamos de que se siente sumamente bien Y es una tensión al detalle digna de destacar Ahora, en los videojuegos como medios interactivos pasa algo parecido en muchos más aspectos Ya que, valga la redundancia, somos nosotros mismos quienes operamos estas armas A la vez que podemos verlas en su plenitud Donde si viendo lo más importante del todo Ya que en el caso de los juegos de disparos La gracia según yo está en el que se sienta bien disparar Encuentro que es más entendible el buscarle la quinta pata al gato acá Que en las películas o series Porque acá todo se basa en literalmente disparar Así que sin nada más que decir Este video es traído gracias a ustedes Por la gente que le da me gusta Así que si le das me gusta, te quiero Y vamos allá Bien, primer punto Sensación de disparo Y primero partamos con un poco de historia Si bien el primer shooter considerado como tal es el Mace War Personalmente lo voy a dejar fuera porque O sea, mirenlo Con cual podemos saber qué disparo y a qué cosa le disparo Pero ya sin materia Los juegos que definieron los shooters como tal Fueron Wolfstein, Doom, Half-Life, Halo y los Cod Así en el transcurso como de dos décadas Pero oyendo tanto a Doom como a Halo en general Podemos ver cierta tendencia de que el jugador dispara armas hitscan Y los enemigos disparan armas con proyectiles ¿Y qué significa todo esto? Que tomando como ejemplo a Halo Las armas humanas, o sea las que suele usar el jugador Hacen daño de manera instantánea al lugar en el que se está apuntando Mientras tanto que las armas del Covenant disparan proyectiles de plasma Los cuales requieren viajar desde el arma hasta el objetivo para que puedan causar daño Y esto cumpliendo dos necesidades de cualquier jugador Que el disparar sea tan agradable como sencillo Está pasando un avión arriba Que el disparar sea tan agradable como sencillo Y que los disparos enemigos no siempre te den Dando la sensación de que tienen muy mala puntería O que eres muy hábil esquivando Por eso suele ser mucho más aburrido y mucho más difícil El jugar juegos con campañas donde los enemigos usan armas hitscan O sea, ¿se imaginan si el Covenant usara tanques Scorpion? Así como armas que batan solamente de un tiro de forma instantánea Ah, si ya lo hicieron en Halo 2, perdón De hecho, así como dato interesante El tanque Scorpion sí dispara un proyectil que es extremadamente rápido Pero sí requiere el viajar para impactar Y todo esto es muy bonito dentro de las campañas o escenarios de jugador contra computadora ¿Pero qué pasa en el ambiente de jugador contra jugador? Pues todo se resume en un balance perfecto Ya que lo que se suele hacer con las armas normales Así de infantería o ya de base de un calibre bajo Es que sean armas hitscan Mientras que las armas de grueso calibre como los snipers Los tanques, los aviones o antiaéreos Se disparan en base a proyectiles Teniendo ese balance entre que si bien tu proyectil hace caleta de daño Debes proyectar hacia donde tu blanco se va a mover Y cuánta caída tendrá tu bala Haciendo que sea mucho más difícil el acertar Pero así combinando estas dos formas de disparo En un ambiente moderno Puedes escoger cual gustes Aunque en la actualidad ya casi todos los juegos Están usando proyectiles Que suelen ser mucho más rápidos de lo normal Llegando hacia un punto medio Y además lo que suele ser bastante habitual Es que habiendo tantas armas Con formas de disparo diferentes O ya yéndose lo loco con funciones distintas Siempre viene bien algún modo que te deje probarlas todas Para ver cuáles son tus preferencias El otro punto a tocar dentro de la materia de la sensación de disparo Es eso exactamente La sensación de disparo como tal Ya que según vuestro relator acá presente Quien es obviamente experto en videojuegos de disparos Creo que todo esto se basa en tres puntos fuertes La sensación de disparo La sensación de proyectil Ya sea hitscan o proyectil Y la sensación de impacto En temas de disparo va ligado al sonido Y retroceso que tenga el arma En base a la animación de la misma Y también a su dispersión Donde uno como operador del arma Debe compensar el retroceso con el joystick O con el ratón Sin contar que el sonido No solamente va ligado al disparo en sí Sino también al ruido Que puede tener el mecanismo del arma Y los cartuchos al ser eyectados La sensación de proyectil Vendría a ser más de lo mismo Por ejemplo Hay veces en las cuales Los proyectiles se ven incluso haciendo hitscan Como lo pueden ser las armas del Fallout 4 Aunque esto mediante un mod No es para adultos Pero ahí está Y en la vida real Es perceptible únicamente con munición trazadora Que se suele usar una cada cuantas balas Para saber hacia dónde estás disparando Aunque esto también Como en el caso del sniper de Halo Puede ser únicamente una línea trazada Con un ruido muy particular Y creo que según opinión popular Que el punto más importante acá Es la sensación de impacto Que en resumidas cuentas En el último tiempo Todo se basa en el hitmarker ¿Qué es el hitmarker? Pues es esa cosita Que sale a la hora de dispararle a un culiao Y encuentro que esto así en general Es un punto terriblemente negativo Ya que lo que el hitmarker hace en definitiva Es decirte así como si fueras un cabro chico Ey, mira, lo estás haciendo muy bien Sí, sigue disparando, Miguelito Siendo exactamente lo mismo Cuando te bombardear la pantalla Con medallas, logros y etc Pura basura Pero también oculta la falencia De por supuesto Al no poder hacer una buena sensación de impacto Como por ejemplo Que el blanco se queje de los disparos recibidos Que salgan chispas Que salga sangre O en el mejor de los casos Que lo haga como Halo Con los enemigos con escudos de energía Ya que acá en el caso de los Sanguili No solamente sabes que les estás disparando Porque sus escudos brillan más Sino que también a través de esto mismo Sabes cuánto de escudos le quedan Y una vez el Sanguili se queda sin escudos Se quedan como rayos alrededor de su cuerpo Remarcando que se encuentra expuesto Y si le disparas no solamente se queja Sino que también suelta sangre Evitando así de buena forma Tanto los hitmarkers Como las barras de vida Con elementos íntegros del juego Y no del HUD Porque uno como jugador Quiere darse cuenta del daño que está causando Y no que te lo dejen explícito en pantalla Pero obviamente esto es independiente de cada juego En Far Cry es una boludez terrible de grande Pero en Borderlands es una necesidad Y si no creen o entienden de qué les estoy hablando Comparen la campaña Y el multiplayer del Modern Warfare 3 Y vean la diferencia Bien, ahora hablemos de los aspectos visuales de las armas Empezando con las armas reales en la ficción Ya que los juegos ambientados hace unos siglos atrás Los de las guerras mundiales o los modernos Obviamente utilizan armas que existen en la vida real Lo cual no significa que necesariamente sean así plasmadas Como son en realidad Tanto por derechos de autor Como por temas técnicos o simple gracia Y empezando por la gracia Me gustaría empezar con los Counter Strike Ya que tanto en el 1.6 como en el Source Podemos ver que las armas se encuentran volteadas De lo cual estuve buscando Y no encontré ninguna explicación oficial Pero por lo que se puede ver a simple vista Obviamente Es que es para remarcar el como sale En los cartuchos eyectados de la recámara Cosa la cual incluso podría llegar a ser molesta Si teniendo el arma en esa posición Pero también podría ser para ver el funcionamiento interno del arma Y si lo están pensando En la vida real Si existen versiones o modificaciones Para que la gente zurda Se pueda sentir más cómoda operando estas Pero en la actualidad Suelen ser más comunes Armas con diseños ambidiestros Y las modificaciones suelen ser muy específicas Por ejemplo En un AR-15 es fácil cambiar el selector de disparo Del lado derecho al izquierdo Para usarlo con el pulgar de la mano izquierda Pero de todas formas El eyector del cargador sigue estando ahí Y requiere un dedo índice para operarlo Es más Hay modificaciones para hacer que los cartuchos salgan por el lado izquierdo Pero dejan el eyector en el lado en el que no debería estar Y si Lo sé Puede ser operado también con la mano derecha Pero la gracia de este diseño como tal Es soltar el cargador con el mismo dedo Con el cual accionamos el gatillo Y también como un dato interesante Ser como las armas de Star Wars toman inspiración de diseños de la vida real O bueno Por lo menos en algunos casos Donde al igual que en GTA Lo hacen así un poquito Para no caer en los derechos de autor de tales compañías Por dicho motivo En estos juegos Si bien las armas sí son bastante similares No son llamadas tal por cual Sino que tienen nombres genéricos Obviando así todo ese papeleo De por medias Lo otro interesante Es una de las cosas más bacanes que ver O sea La recarga de las armas En los videojuegos Tanto es así que estos han hecho memes De formas tácticas De recargar el papel de Water Pero eso es cosa aparte Lo interesante acá Es que en estos casos Obviamente hay discrepancias Porque no todo el mundo es experto en armamento Por ejemplo Volviendo a la R15 Que es lo que les puedo enseñar Pero en el CS Parece más a una especie de M16 o M4 La gracia de estas representaciones Es que tienen exactamente la misma carcasa Y tienen exactamente este mismo botón Que sirve para asistir el cierre de la recámara Cuando se encuentra sucia o atascada Botón el cual en el CS 1.6 Se utiliza para recargar el arma en sí Lo cual es totalmente inventado Ya que lo que se usa para eso como tal Es esta barra de arriba Pero lo que sí tiene sentido Es la tapa de la recámara Que como pueden ver en el juego Solamente se abre cuando un cartucho es eyectado Pero se mantiene cerrado Gracias a un resorte horizontal El cual en la vida real es puesto al revés Ya que la tapa siempre estará abierta Cosa la cual sí se podría hacer Con una R15 de verdad Porque solamente hay que dar vuelta a este resorte Pero eso está en contra del manual de operación Para el usuario Por lo que no debería explicar El por qué el hacer eso está mal Ahora hablemos de la recarga Y uno de los problemas o cuestionamientos Más grandes de las armas en los videojuegos Referentes a las balas en la recámara Explicado de una forma sencilla A la hora de cargar un arma Simplemente metemos un cargador lleno Se me cayó la Monster Simplemente metemos un cargador lleno Tiramos la corredera hacia atrás Y ya prácticamente estamos listos para accionar Y para descargarla Debemos quitar el cargador Y quitar la bala en la recámara Verificando múltiples veces Que esta se encuentre libre Recordando que a la hora de operar una Ya sea de balines o lo que sea Siempre el dedo fuera del gatillo Si no vas a disparar Siempre apuntando solamente Hacia donde vas a disparar O hacia el suelo Y siempre pero siempre pensando De que el arma se encuentra cargada Así un pequeño recordatorio Ahora si queremos recargar Aún teniendo balas Simplemente quitamos el cargador Y colocamos uno nuevo Teniendo así las balas del cargador nuevo Más la de la recámara Pero si queremos recargar Estando vacío Lo que pasa es que la cámara Se nos queda abierta Ya que un cargador vacío Empujará una palanca Que evitará que la corredera Regresa a su posición original Por lo que acá simplemente Quitamos el cargador vacío Colocamos uno nuevo Y cerramos la recámara Con dicha palanca O tirando la corredera Un poco hacia atrás Y sé que puede parecer Un poco complicado Pero les dejo un ejemplo Simple con un arma Con contador de balas Pero si se fijan bien Hay una problemática Que es el cuestionamiento Que les estaba mencionando Ya que si a la hora De agarrar el rifle de asalto Tiene 32 balas de base A la hora de recargar Aún teniendo balas O más específicamente Una bala en la recámara Si colocamos un cargador Lleno de 32 balas Deberíamos tener un total De 33 balas Entonces ahora la pregunta ¿Cómo los videojuegos Afrontan esta cuestión? En el caso de Halo Los COD simplemente No lo toman en cuenta Pero aún así Tienen animaciones Que remarcan esto En el caso de Battlefield Y sorprendentemente En Secret Laboratory Con un rifle normal Empiezas con 31 balas O sea 30 en el cargador Y una en la recámara Y si vaciamos el rifle Así por completo Y recargamos Tenemos 30 balas Lo cual está bien hecho Porque es realista Pero como el juego Identifica que el máximo De balas es 31 Te va a permitir el recargar De nuevo Solamente para poner Una miserable bala extra Lo cual es ridículo En el caso del CS O Borderlands Las recargas Siempre serán las mismas En absoluto Hayamos vaciado el cargador O no Y lo interesante Acá es que si bien En la gran mayoría De juegos ambas recargas Duran casi lo mismo Por un tema de mecánicas A pesar de que La última requiera realizar Un paso extra En el caso del Borderlands 2 Con el personaje De la mecanomante Obtienes un beneficio De daño por matar enemigos Y vaciar las armas Antes de recargarlas Además de que Si bien no lo recuerdo ahora En el juego Hay una marca de armas Que como las reinicia A la hora de recargar Por lo tanto Si ocupaste solamente Una bala de 100 Y quieres recargar Vas a perder 99 balas Por el reinicio Por tanto Es mucho más recomendable El vaciar el arma Por completo Balanceándose así Entre estos beneficios Y al tener el arma Siempre cargada Otros juegos En los que hay un beneficio En sí Son los que funcionan Con cargadores Que no se pueden administrar Como por ejemplo En el caso Del Hellenlu Ya que tienes Cierta cantidad de cargadores Y más te vale Ocuparlos al máximo Porque al recargar Los pierdes Y en el caso De los cargadores Que se pueden administrar Como en el caso Del Tarkov Es exactamente lo mismo Solamente que puedes Juntar tus cargadores Medios vacíos Para formar uno lleno Y así como siempre No achuntarle a nada Y morir como siempre De hecho sería buena idea Hacer como un directo Jugando al Tarkov Llamado así como Sukistrukis Lo pierde absolutamente todo Porque Bueno En serio Soy malísimo así Y sufro mucho En ese juego culio Pero eso cosa aparte Ahora estaba recordando Que también hay algunos juegos Como en el caso Del Fallout 4 En donde las pistolas Siempre tiran la corredera Hacia atrás En la recarga Quitando así la bala De la recámara Y siempre teniendo El mismo número De proyectiles Para disparar Pero en ese juego También tienen un rifle Sin ningún tipo De mecanismo externo Para cargar el arma Así que No lo consideren Como un hecho muy creíble Como todo en el video Si les recuerdo Que estamos hablando De videojuegos Y en materia de armas Creadas así de ficción Para estos medios de ficción Es un torbellino De creatividad Por lo tanto No puedo andar mucho Porque no hay nada claro Pero lo que si puedo hacer Es quejarme de nuestro amigo Acá presente Y me explico Este es el allijoneador Un arma muy Pero que muy bonita Que no tengo ni idea De como se recarga La verdad Ya ha estado presente En todos y cada uno De los juegos de Halo Ahora De manera visual y simple Se puede saber La cantidad de viejones Que le quedan por disparar Viéndolos físicamente En la parte superior del arma Arma la cual obviamente Se encuentra en la parte Inferior derecha De nuestra pantalla En exactamente El mismo lugar En el que nos dicen Literalmente La cantidad de proyectiles Que nos quedan Y sin contar Que por algún extraño Y tonto motivo estético Decidieron ponerle Un contador al arma en sí Teniendo tres maneras Diferentes para saber Cuanta munición nos queda En exactamente El mismo lado De la pantalla Es excesivo Y eso que antes Ya funcionaba bien Porque lo importante No era esto Sino que era el detalle Del arma en sí Pero eso ya sería Para tirar algo Que ya está en el suelo El mundo de las municiones Es extremadamente amplio Y complejo de revisar Porque ya desde un principio Tenemos las municiones De metales suaves Y metales duros Que vendrían a ser Las más comunes Por lo baratas que son Luego están las municiones De propósito especial Antiblindaje Incendiarias Perforantes Expansivas Son un montón Pero acá solamente Voy a hacer dos comparativas Ya que para un lado Tenemos las municiones Para armas cortas Y las municiones Para armas largas En este caso Podemos ver una bala De 9 milímetros Y una de 5.56 Que son las más conocidas Donde si bien estos proyectiles Son entre comillas Bastante parecidos Denota el tamaño Del casquillo Vaina de la 5.56 Que al ser más grande Hace que el proyectil Viaje a una mayor velocidad Por ello este también Tiene una forma Mucho más aerodinámica Y esto obviamente Significa que al disparar Un arma larga Tiene un mayor culatazo Pero esto obviamente Dependiendo de quien la opere Ya hablaremos de eso Más adelante Lo que igual es bastante obvio Pero muy poca gente Se da cuenta Es que el daño En los videojuegos No debería estar especificado Por el arma utilizada Sino que más bien Sería dependiendo De su munición Donde si puede entrar Al respecto del arma La cantidad de daño Por segundo En base a la cadencia De disparo Que obviamente Tenga esta misma Como ejemplo Simple tenemos A solamente algunos juegos De disparos modernos Pero en estos Cada arma suele tener Una munición ya de base Que no se puede cambiar Su tipo La cual obviamente Suele ser una munición Común y corriente De metales blandos O metales pesados En el caso Del jodido Tarkov Como los que juegan Sabrán que es fundamental Llevar la munición adecuada Para poder penetrar El blindaje Que pueden llevar Nuestros adversarios Marcando casi siempre La diferencia Entre la vida y la muerte En la gran mayoría De los combates Y en juegos como Borderlands o Destiny Si bien se especifica De que hay municiones Para cada tipo de arma Estas acá no tienen Absolutamente nada que ver Ya que dependerá Del nivel de esta misma arma Porque puede haber Un rifle de asalto De nivel 5 Que dispara literalmente Balines O también puede haber Un rifle de asalto De nivel 50 Que dispara armas De destrucción masiva Para gustos y colores Aparentemente De hecho Algo mencionar Al respecto de las municiones Es el arma tan favorita Como llega de los jugadores Del CS La P90 Porque ven Así tenemos el paquete completo Tenemos la C90 El T90 Y ahora la P90 Ya que aparenta O mejor dicho Es un arma corta Que probablemente Usa munición 9mm O la .45 Que son recurrentes En estos tipos de armas Pero la realidad Es que utiliza munición 5.7mm Donde como pueden ver Acá es como una munición De arma larga En un arma corta Tan corta Así que hasta puede ser Utilizada dentro De una pistola de mano Teniendo así la ventaja De poder disparar munición Que puede penetrar blindaje Como un arma larga Pero sin un arma corta Ahora el otro punto Importante a hablar acá Es el retroceso O el culatazo Porque el disparar un arma Es jodidísimo Y ni siquiera el disparar Como tal Donde puedes quedar Con daño permanente A los oídos Y quedar pasado a pólvora Sino que el hecho De apuntar con un rifle De como 5 kilos Ya puede ser bastante cansador Y de hecho En el Tarkov mismo Puedes ver este pequeño detalle Donde ocupas parte De tu estamina Para mantener La mira estable Del rifle Pero yendo ahora si A la parte divertida Usualmente Los videojuegos Y énfasis En el usualmente El disparar Es sobre exagerado Y acá les tengo Una comparativa Que ojo Igual si pudieron notar Como que los primeros disparos Se le descontrolan Completamente al personaje Pero luego Como que los puede Controlar más Al ya estar acostumbrado Y si lo sé También esto depende Del nivel Del cual sea Nuestro personaje Pero este es así Y tiene esta cara Y esa es una cara De poder disparar Un rifle automático En cada mano Aunque esto En el caso del Tarkov Deja así como Las bases Para que después Puedas ir mejorando Las armas Y que así tengan Menos retroceso Y en los casos Más curseados Que hasta este Sea negativo De todas formas Así independiente De eso Para mi la gracia De Tarkov Reside en otras cosas Como por ejemplo En mi caso De alguien inexperto Y malísimo Es el miedo De entrar en combate O peor aún No saber Cuando este vendrá Y regresando Al Borderlands En este me atrevería A decir de que Hay armas infinitas Así generadas Aleatoriamente Donde como que La grandísima mayoría Tiene distintas propiedades Decadencia de disparo Uso de munición Y efectos a utilizar Y hay una propiedad Sumamente interesante En la que la precisión Del arma aumenta A medida en la que La vayas disparando Lo cual me parece Como ya lo había dicho antes Algo sumamente interesante Ya que como lo suele hacer Mucho este juego Representa de forma arcada Y divertida Las ventajas y desventajas Que hemos visto De las armas En todo el transcurso Del video Y ahora para finalizar La parte obviamente importante No al respecto De disparar un arma Sino de que no quiero Que me disparen O sea El blindaje personal En la vida real Usualmente se lleva Un blindaje corporal En el torso El cual posee dos placas Una en la parte delantera Y otra en la parte trasera Las cuales suelen utilizar Las fuerzas de orden público Y pueden parar balas De solamente un bajo calibre Las fuerzas armadas Suelen llevar blindajes Más brígidos En todo sentido O sea que son más pesados Y obviamente Pueden parar munición De grueso calibre Pero el tema acá Residen los cascos Si bien la gran mayoría De los cascos Pueden parar fácilmente Un impacto de bala De bajo calibre No pueden hacer Absolutamente nada Contra uno grueso Es más Los cascos utilizados En las guerras Suelen cumplir La función de proteger Al usuario de la metralla Antes de las balas Pero al respecto De las balas No hemos mencionado La velocidad En base a la distancia De disparo Porque no es lo mismo Al recibir un impacto A 10 metros Que a 300 metros A una corta distancia Como les decía No hay nada que hacer Así un casco Frente a una bala de rifle No Ni siquiera ese casco Pero a una larga distancia Si cabe la casualidad De que la bala Llegó a un ángulo En el cual se permite Su rebote Lo más probable Es que el usuario Termine sin ningún tipo De lesión Y si El recibir impactos De bala Aun teniendo blindaje Puede generar lesiones Siendo lo más común Un par de costillas rotas Así en el pecho Y esto es un tema De debate Porque si bien Hay armaduras Que pueden parar Una bala De calibre 50 Y si bien También puedes portar Una a pesar De lo pesadas que son La fuerza del impacto Así la patada De burra Aun así sería Desastroso Más vulnerables De un jugador Donde normalmente La cabeza Es un punto débil Y con debida razón Porque si quisiéramos Que fuese así Totalmente realista Los Spartan Serían más vulnerables En las partes En las cuales No tienen armadura De titanio Y si Me refiero ahí abajo Luego tenemos El caso del PUBG O el counter En el que el blindaje Se divide en un rango Aparte de la vida Pero a la hora De recibir impactos De bala Solamente hace que El daño disminuya No lo evita por completo Y si Al respecto De lo que les comentaba En un principio El llevar casco En el CS Sería únicamente Contra las pistolas Porque en base A como son los mapas No debería de haber Manera alguna De sobrevivir A un impacto De rifle En base a las distancias Y en el caso Del Tarkov Que ya lo he mencionado Mucho en esta última parte Hace uso especial De las propiedades De rebote En cada casco Permitiendo así El salvarte la vida O en otros casos Que la bala rebote Y no te vayas Solo al otro barrio Y eso damas y caballeros Vendría a ser todo Por el día de hoy Dejo anotada así Como idea Para una posible parte De todos los accesorios Para las armas de fuego O quizá los tanques O quizá los aviones En los videojuegos Y acá estamos Para regalar Y perdón Si en esto Ocasionando como Con la voz un poco más baja Pero ando haciendo Tres videos a la vez Y uno de estos Lo terminé Y no lo quiero publicar Porque lo encuentro Como innecesario De hecho aquí pueden ver La portada Para que se hagan Una idea de que trata Así que en definitiva Eso sería Pueden ver mis momentos gamer Entre comillas En tiktok Enlaces en la descripción Y de verdad Muchas gracias Por su preferencia A mi contenido Nos vemos en otra ocasión Chao chao